Es importante señalar para la audiencia no tan empapada en la historia que bueno, Inglaterra era la primera, entre el siglo XVIII sobre todo y el XIX en especial era la primera potencia del mundo por su desarrollo industrial y por el desarrollo de su flota tanto militar como comercial también siempre tuvieron el modo de engañar a la gente hablando de la libertad como ahora hacen en la Argentina, Millet y en muchos países del mundo otros especímenes parecidos en 1741 los ingleses habían elaborado un plan que proponía la liberación de las colonias españolas porque según se decía en el texto conviene un pueblo libre como el inglés colocar a los otros en las mismas condiciones porque el comercio inglés se beneficiaría con la existencia de naciones libres en América del Sur es decir, la última parte es lo verdadero lo anterior es pura galería la mentira Inglaterra siempre percibió sus intereses nacionales y de su clase dominante la clase industrial y comercial el que no lo tenía claro un buen chasco se ha llevado más allá de que por los dimes y grietes de la lucha anti-hispánica, anti-española por la liberación muchos patriotas, porque no dejaban de hacerlo por haber dialogado con los ingleses lo hicieron pero el asunto es, como dijo Manuel Joaquín del corazón de Jesús Bejano Peri el otro padre de la patria de la Argentina y de gran parte de la provincia de Rueda de la Plata y también de América, ¿por qué no? el asunto no es cambiar de amo sino no tener amo y bueno, y aparecía obviamente que tenían Sismo Bolívar, Sucre, San Martín y demás lo bueno entonces, entrando en el tema propiamente dicho, el 12 de agosto de 1806 se produjo la reconquista de Buenos Aires después de la primera invasión inglesa el 25 de junio de 1806 habían llegado a estas costas del río de la Plata una tropa de aproximadamente 1.500 personas al mando del Brigadier General Gilsermo Carperefor y la escuadra propiamente dicha Popham bueno estuvieron solamente 48 días lo importante es señalar que desde el lado español no había mucha organización de la defensa el rol del virrey Sobremonte que algunos lo juzgaban como que huía cobardemente porque se ha trasladado a Córdoba bueno, otros sostienen de que no huía cobardemente sino que protegía los caudales públicos trasladándolo a otra provincia porque el objetivo de los ingleses más allá de incorporar a las provincias unidas del río de la Plata al comercio británico y romper con el monopolio español era los caudales públicos los caudales públicos sabían que a los días o a las semanas iban a trasladar a España esos caudales bueno, tenían dos maneras una a través de la piratería atacarlos otra es venir acá y con menos problemas tomar eso y aparte estaba el tema del comercio británico bueno, acá se opusieron a eso Juan Martín del Perón que después fue el director supremo antes y después Santiago de Liniers Santiago de Liniers era un francés pero estaba bajo el servicio de la corona española es conveniente señalar que después en 1810 Santiago de Liniers seguía bajo el servicio de la corona española y no aceptó la revolución de mayo y por eso el ejército que iba a la primera expedición al Alto Perú Alto Bolivia que tenía como una suerte de comisario político Juan José Castelli que era el primer grano y vocal de la primera junta de gobierno bueno, se dispuso entre otros más su fusilamiento así que de héroe y posible líder popular pasó a enemigo de la revolución y ha justiciado a mi criterio porque la revolución sobre todo cuando se inicia tiene que ser certera y tiene que identificar a los enemigos y proceder en consecuencia no todavía a favor de la guerra al revanchismo y todo lo demás pero sí de la firmeza y que más vale proteger al colectivo que defender la libertad individual de uno, dos, tres cuando en ese caso va en contra de la patria por eso aunque no se llevó a eso para nada desde aquí yo sin comprometer a nadie más cuando el comandante Daniel Ortega reprimió o encarceló a los opositores violentos en Nicaragua o ahora cuando Nicolás Maduro Moros reprime a los que quieren que Venezuela sea una colonia norteamericana yo estoy del lado de Maduro y las presuntas libertades individuales no van cuando se juega el destino de la patria y volviendo a las invasiones inglesas hubo dos una en 1806 que terminó con la reconquista de Santiago y otros ahí hay que destacar a Martín Miguel de Güemes alguien que en la Argentina se lo tomó por un patriota gaucho no era ningún patriota gaucho ni porque era digamos de la oligarquía criolla salteña y por otro lado tenía formación militar clara y se destacó en esta primera invasión inglesa porque por orden de Santiago Linier con un grupo de caballería atacó a a un buque y lo tomó un hecho que desde el punto de vista militar eh es difícil es encomiable y demuestra el arrojo y la capacidad militar de ese comandante de ese grupo que era Martín Miguel de Güemes que es un héroe no olvidado pero no justi y preciado eh bueno hablé algo de las invasiones inglesas y bueno en temas que después viene en 1833 la toma de Malvinas por los ingleses y después viene la este la guerra del Paraná que se conforma de cuatro batallas con la primera en la vuelta obligada y la y la última en la de Punta Quebracho donde son derratados la frota anglo-francesa después esos ingleses siguen a Argentina tienen que ver con los ferrocarriles tienen que ver con la crisis de 1889 la crisis económica que la Argentina es como la de 1929 en el mundo este después viene el pacto Roja-Runzimán en la llamada década infame entre 1930 y 1943 en la Argentina renunciaba prácticamente a su soberanía y por último la guerra de Malvinas que requiere un tratamiento especial pero siempre los ingleses estuvieran acá los ingleses y sus herederos y en Venezuela obviamente que también están está la gusana esta que depende mucho de los ingleses y tienen la cuestión del desequivo que después oportunamente mi compañero considerado va a hablar más en detalle porque obviamente que lo conocen mucho más que yo no 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 no